Hola, bienvenidos. Vamos a continuar con esta maravillosa campaña de diarios de tesoro, se podría llamar. Una cosa que nunca os he mostrado, bueno, esto sí, pero me falta muy poco. Muy poco, muy poco. Para subirlo. Bueno, de aquí solo me falta este y del siguiente, bueno, me faltan algunos. Aquí ya sí que me faltan algunos. Bastantes y algunos bastantes. Vale, pues podemos dar comienzo a la partida. No se niña, ¿verdad? Takanome. No chistes de la parte de los enemigos. No hay que estar conmigo para los enemigos. Vale, me falta. Sans y compañía han entrado en el combate con el grupo de piratas. Dar una paliza a piratas malvados. Muy bien. ¡Cantando! 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 ¡Cantando, no! ¡Cantando! vamos a ayudar el que está arriba a la izquierda bomba de cañón empieza a retirarse para soltar refuerzos sí, sí, va bueno sí, 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 sí vale, ni refuerzos ni nada tú quietecito vamos a por dos flamingos ah, no, que es Vargie que está aquí, vale ven aquí bueno, ese ha tenido que lo había visto no está ahí está no maravilloso vamos vamos a por dos flamingos vamos a por dos vamos a por dos vamos a por dos vamos a por dos aqui ¡Suscríbete al canal! 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 maldito tiempo dios muerte 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 Vamos a ver. ¡A otro lado! ¡A otro lado, pero ya! ¡A otro lado, pero ya! ¡Está en apuros! ¡Yo también estoy en apuros! ¡Necesito vida! ¡Se me caen bombas cada dos por tres! ¡Estás a punto de sufrir una derrota! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Le voy a cagar en las bombas mil años! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Dios! ¡Necesitamos! ¡Esa me ha dado de lleno! ¡Me cago en la leche! ¡Cuidado! ¡Me cago en la leche! ¡Mira! ¡Por favor, que sea vida! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Un poco! ¡Barto, lo mejor está en apuros! ¡Voy! ¡No he conseguido más... ¡Más vida, eh! ¿Dónde está?! ¡Me tenía que dar de lleno! Aquí no necesito el cofre Diezgo de olvida ¡Suscríbete al canal! Necesito un cofre por algún lado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Para la vida! ¡Cuida de la vida! ¡¡Quida de la vida! ¡Aquí está! ¡Me está detrás de esto! ¡Aquí está detrás de esto! ¡Es que eso me ha erf�ado! ¡Es muy interesante! ¡Vamos! ¡No me has dado cuenta! ¡No! ¡No hemos visto nada! ¡Nada! ¡Dale! ¡No me has dado cuenta! 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 Aunque no me parece, pero como se ha disfrutado, es decir, lo que se puede ver. ¡Aquí! El rojo de la ha caído, perfecto. ¿Dónde está el otro? ¡Ya está! ¡Madre mía! ¿Cómo ha costado esta misión? ¡Gigi! ¡Oh!